Dando cumplimiento a la agenda legislativa de la Comisión Segunda del Senado, el grupo de congresistas dio paso a la elección de aquellos miembros que harán parte de la Comisión de Relaciones Exteriores. Para el gobierno nacional y en especial para el presidente de la República, se hace inminente contar con la mirada y el análisis de un cuerpo consultivo en materia de política internacional. Hoy esta comisión tiene muchos retos. El tema de los refugiados venezolanos en Colombia, las demandas contra Colombia por parte de Nicaragua, el tema, por ejemplo, fronterizo, los temas fronterizos, son todos temas que tiene que tratar esta comisión, la del Estado de Palestina. Y por eso es tan importante, porque todos estos temas los debate esta comisión como un cuerpo que es consultivo para el gobierno de la República, que constitucionalmente es el que lidera todo el tema de relaciones internacionales. Para la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, es vital que los colombianos puedan sentirse respaldados y apoyados. Holguín envió un mensaje de tranquilidad y confianza a los ciudadanos. No obstante, se refirió ante la situación migratoria de Venezuela, cuyo tema hace parte de la agenda internacional. Por primera vez Naciones Unidas en todo el tema de refugiados incluye la situación de Venezuela, que por las cifras ya supera la crisis de Siria. Y es un reto para el país, es un reto para el continente. Y lo más importante es que Colombia viene dando muestras de una enorme capacidad de solidaridad y una capacidad en medio de tanta dificultad económica para responder a las demandas de una coyuntura que es muy compleja, que no provocó nuestro país. Pero ahí hay unos lazos de hermandad y de solidaridad que nos exigen acoger y dar respuesta a estos hermanos venezolanos que están llegando a nuestro país. ¡Gracias!